Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos en a Halo Spartan Strike Y bueno vamos a continuar con las misiones señores Espero que les este gustando el juego la verdad es que a mi me esta gustando mucho Yo soy muy muy pero muy fan de Halo Wars La verdad es que es como que muy retro el juego no Es tipo como se llamaba Ash of Vampires Es tipo Ash of Vampires con un poco mas de acción no Y bueno aqui pues estamos haciendo el papel de uno de los nuevos Spartans en Halo 2 Por eso es lo porque estamos como que pasando la historia de Halo 2 Y aquí nos dieron oh nos dieron escopeta muy bien Vamos alla vamos a ver que tal nos va Ok Spartan, hemos localizado el conduit justo al norte de ti Como esperábamos, ya está en las manos de Covenant Findlos, trajamlos y aseguradlos de ellos Tengo un convoy que te extraiga Ok, ya vieron como dispara esto No, no es de muy cerca Bueno, más bien dicho es muy cerca el pedo Sáquense la burger Si, más bien dicho es muy muy cerca Que pendejo, pero bueno Retriever de conduit Ok, vamos alla Jojojojojojo Uy wey 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 Uy pinche puto Bájese de ahi Me estan diciendo que el juego tiene unos bugs Increíblemente estúpidos ¡Ja! ¡Qué pendejo! ¡Ah! ¡No se murió! ¡Muchas putos! ¡No hay tiempo para perder! ¡Doble kill! ¡Putos! ¡Riple kill! ¡Ah no! ¡Ya llevo hasta aquí la maniara! ¡Oh qué loco! ¿Ok? ¿Es eso? ¿Qué es eso? ¿Parece un propulsor? ¡Me prego en la espalda! ¡Cállese! 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 Ok, tengo que regresar ¡Vamos allá! ¡Miren! ¡Hay unos huellas! ¡Jejeje! ¡Cállese! ¡Hijo de la verdad! Necesito munición de escopeta Y vi yo por acá atrás ¡Ahí están! ¡Miren! ¡Ora cabrón! ¡Esos pinches misiles! ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Es de esta madre! Es un paquete que hay que dejar No sé qué es esto Un conducto, dice ¿Lo puedo subir? ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Típico! ¡Lo que faltaba! ¡Bueno, banda! ¡Pues vamos! ¡Híjole! ¡Me voy! ¡No! ¡Si dice que tengo que a huevo irme por aquí! ¡Suscríbete a interferencia por el elefante hasta que estés en la zona verde de UNSC! ¡Suscríbete a la zona verde! ¡Ah! ¡No puedo subir! ¡A darles con todo! ¡No puedo subir! ¡Que nada! ¡No puedo subir! ¡Tempate de UNSC! ¡No puedo subir! ¡A darles con todo! Ya lo había visto, pero, bueno ¡Vuelve a esa arma, Sparkey! ¡Oye, no mames! ¡Me hizo daño! ¡Ah, qué chafa, güey! Ok, ni pedo Destruir todo, todo, güey Ok, allá abajo también están dando la madre, ¿vieron? ¡Ah, güey! ¡No lo había visto! Bajarme, ¿no? ¡Habla de puto! ¡Ya te vi! ¡No mames! ¿Aquí cómo voy? ¿El control está hasta allá? ¡No mames! A ver, ¿por aquí? ¡No! ¡Típica! ¡Ya sé qué van a hacer! ¡Más van a hacer darle toda la vuelta! ¡Voy aquí! ¡Algo! ¡Ah, es para correr! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállese! ¡Oh, puta! ¡Oh, aquí más escopeta, bien! ¡Pinches putos! ¡No mames! ¡Escopetazos, güey! Es bien chido la escopeta, está bien chingona Lo que no sé es que si en este gelo hay flutes, ¿eh? Lo que no sé, banda Un vergaso pa' ti Tómala Ok, y para acá Ok, no hay nada ¡Qué loco, güey! Está bien chido el juego, la verdad A mí me está gustando mucho Espero que les esté gustando a ustedes también ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que los hombres lo están tan persiguiendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállense, hijos de la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien chingón, eh! ¡La neta! ¡Está bien chingón el juego! ¡Me está gustando muchísimo! ¡A ver, espérenme! ¡A ver, espérenme! ¡No explota esto! Vale, espero que no ¡Ah, ya llegué, Kelle! ¿Hagé... ¡Escopeto esto? ¡Muy bien! ¡Empe un escopeto! Está chido, porque no tienes que cargar, banda ¡Eh! ¡Vámonos, Bandiurris! ¡Vámonos! La última barricadilla antes de la UNED, ¿Otra vez? Ok, pues otra vez ¿Por acá no ves? Oh, que chingada No, miren, el control, vean a donde está y no lo alcanzó ¡Ay, wey! ¿Te disparan? Ah, pero no me dan No, sí, sí me dan Atrás de esto no me dan Ok, déjenme checar algo Pero si ellos me dan desde ahí ¡A huevo! Ahí está, ya los maté Y vamos con escopetirri que me gustó, la net está bien chida Ganadas, wey A ver, palme Ahí está Es que cambiar aquí es un poco tedioso, wey ¡Oye, oye! ¡Pum! Desde que se suba en esa madre, va ¡Pum! Pues bueno, sirvió de algo, ¿no? Creo que te dan logros si destruyes estas madres ¿Qué? No, wey Esa mamá no quiero Se me olvida con cual tiro granada, wey Sí, te dan como logros o medallas o no sé qué es eso ¿Qué pedo? Oye imbécil, me estabas disparando a mí, pinche baboso Pinche baboso Miren un elite Dorado, plateado, wey, no mames Si los dorados son difíciles ¿Para qué les cuento de esos, no? Ah, chingón, granaditis Cállense ¡Ey, una bazooka! Eso parece una bazooka madre Pero, quién sabe, a lo mejor no es nada Está bueno Ya está Ok, sí la armamos, sí la armamos Jajajaja No, vea como los matamos Ya llegué Yes Vámonos Ay, güey, no ¡Ja, ja! Yo vivo caminando Vámonos banda, vámonos Vámonos banda, vámonos ¡Pum! Yes Todos, todos a la bomba. ¡Pum! Este también por culero. ¡Oh! Ahí está el Scarab tirado, ¿ya vieron? Buena trabajo, Spartan. El conduit está en la zona verde de UNSC. ¡Ay, la terminamos, banda! ¡Chido! Carga, 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 carga. Esperemos que la armemos toda. ¡Sí la armamos toda! ¡Qué chido, banda! Ok, pues vamos con la misión que sigue. Todavía nos queda algo de tiempo. Bueno, estas son las armas que te dan a huevo. Digo, puedes agarrar otras, pero te cuestan. Y yo creo que no estaría muy chido. Así que, vamos a jugarlo como nos lo ponen. Ok, ahora tengo que defender. Ok, ahora tengo que defender. Tengo una horneta en la ruta para extractarte. Protegue la conduit, Spartan. Ok, vamos a defender este punto. Se pone hardcore el pedo. Se pone hardcore el pedo. Se pone hardcore el pedo. Ya se metió un pinche wey. No manches, ¿ya vieron atrás? Se metió. Y ya se llevó la madre esa otra vez. Y ya se llevó la madre esa otra vez. Y ya se llevó la madre esa otra vez. Es una distracción. La conduit está en ese espíritu. ¡Vale a nosotros! A mí me gusta mucho el universo Halo. No sé ustedes cómo lo vean. Rampage, doble kill. ¿Ya? Ok, ya. Puta madre wey. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si... Ok, si había granadas. ¡Uff! Quiero otra arma, ¿verdad? Eso no me agrada. ¿Por acá ven esto? ¡Ah, mamá! Ok, ok. ¡Aguanten, aguanten! Acabo de salir. ¡Oh, y puedo disparar! Por eso tengo esa madre. ¡Qué chido! Con permiso, con permiso. ¡Oh, mamá! La arma de roja es rigada, así que puedes controlarlo de tu helma, hermano. Haz buen uso de ella. ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si no explota. A ver si no explota. A ver si no explota. Esa es una... Es una navecita. De esas... Bien chéveres. Ah, pero no la puedo agarrar. Es una... Es una ghost. Es una ghost. Bien, algo mejor. Listo. Y hay armas para el Covenant. Ok, está un poco difícil manejar este pedo. Mimic. Ok. Está chido, eh. Ay, wey. Les digo, está un poco cabrón manejar este pedo. Ok, es aquí. Los marines no pueden bajar sus barricades hasta que la plaza es clara. Hay que defenderlos. Ok. Ah, pinche verguero. Me pegó una granada. Oye, ok. Aquí no está bueno. No está. Uff. Pinche enano estúpido. Muere. Puto. Estos son los que están cerrados. Bien. No. No. El plaza está cerrado. La puerta está cerrada. Seca. Haz de aquí. ¿Y ahora qué pedo? ¿Y por aquí por dónde? Ah, ok, es para acá Ok, ah, ya abrieron los marines, ok, chido Oh, ahí hay otro, hay otro más chido, hay uno más nuevo, policía Por aquí hay armas Chido Bueno, había munición, más bien Armas, así que digas, mmm, pues armas chidas, no Vamos a explotar este pedo Ah, ya los vi, ya los vi Chidos culeros Querían agarrar para detrás, ah, esos pinches nada se me sangran de onda, güey Ah, no, llegan hasta allá Órale, ahora sí, ya Uy, güey, no manches Hacia para detrás, hacia para detrás Pinche mono, no se quería salir, bien, ok La tebi Muérete, puto Vos no me quieres agarrar, pinche face El pinche common anda, ya sí sobrevivió, pero ni pedo Ya te vi con tus pinches granadas, eh Ah, ya me echó No, 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 no Se pone bien loco este pedo ... ... No es demasiado tarde. Están tomando el conduit más profundo en la ciudad. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a tener que luchar de tu camino, claro! Ayudándoles y mataron al Marine. ¡No sean mamones, wey! ¡Pinches putos! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me están agarrando entre todos! ¡Pinche bolita de ojetes! ¡Ole! ¡Órele! ¡Ay, no seas mamón! ¡Oh, ya vieron que le pusieron unos puntitos! ¡No me la puedo robar! Los reenforcamientos frecuentes están en la zona. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver si puedo! ¡Ahí está! ¡Sáquese a la chingada! ¡Ay! ¡Aparte me ataron! ¡No se os mamón! ¡Woohoohoo! ¡Este para allá, wey! ¡Esta está más difícil de manejar que ninguna otra, wey! No, está bien culera. Está bien difícil de manejar, wey. ¿Vas a ayudarle a los Marines? ¡Jale, cabrón! ¡Yo también pego! ¡Uy, wey! ¡Pero yo no, yo no, yo no, yo no! ¡Woohoohoo! ¡No! ¡Me van a matar, wey! ¡Poke! ¡A huevos! ¡No! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Yo no! ¡A huevos! ¡Ay, ya llegaron refuerzos! ¡Qué nervios! ¡No es piteros, no! ¡Pero! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos marines! ¡Leon todos! Todos ellos. Si te acerques, puedes encontrar el espíritu de daño. Está chido el juego, está muy chido. Tiene su cierta dificultad, ¿no? Retratamos el conduit a una área a la izquierda de aquí. Una carga de satchel debería sacar la barricade. ¡Suscríbete a la izquierda, Spartan! ¡Suscríbete a la izquierda! ¡Suscríbete a la izquierda! ¡No te quedes como imbécil! ¡Ay, está todo idiota este cabrón! ¡Éntrale y te mueres, eh! ¡Vámonos porque esto se está poniendo machín! ¡Oigan, ya pinches locos, cabrón! ¡Lo estoy jugando! ¡Ay, no mames! ¡Ok! ¡Vean mi escudo! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó ahí? ¡Oigan, no mames! ¡Ah, sí se la mamaron, eh! ¡Ay, no sean putos! Todavía se refugian, aparte de que están volando. ¡Pinche bola de maricas, cabrón! ¡Ay, es que esa metra no hace nada de daño! ¡No! Ok, no es para acá. ¡Ah, es por aquí! ¡Pum! ¡Pinche idiota! ¡Doble kill! ¡Oh, metritas! ¡Muy bien! ¿Y acá qué hay? ¿Neta? ¿Rifle de batalla? ¡Oh, dale, güey! ¡Ay, no mames! ¡Pero trae bien poquitas balas! ¡Pum! 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 ¡Ay, güey! ¡No trae obra, nada! ¡Eso no es el buen, Edu! ¡Ay, adiós, güey! Hay que evitar que se suban ahí porque si no luego es un desmadre. Ahí viene uno, ya lo vi, ya lo vi. ¡De pinche puto! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, putos! ¡Ese güey está ese pendejo allí! ¡Ese güey está ese pendejo allí! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡No mames! ¡Se siguen haciendo igual que siempre! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Ah, oh, 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 oh! ¡Como que tiene un gargajo apurado! ¡Ah! La pistola también es bien OP aquí. ¡Ay! ¡Suscríbete y activa, Spiderman! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Te gané! ¡Oh, allá hay otro! ¡Toma! ¡48 mil 400! ¡Chale! ¡Hijo de Dios! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Triple de plasma y pistola de plasma! ¡Ok! ¡No llega hasta allá, güey! ¡Vamos a ver qué pedo con esto! ¡Vamos por esa torreta que está allá porque, híjole, ¿cómo hace daño, güey? ¡Más granadas! ¡Dispara, dispara! ¡Ya sabía que ibas a fallar! ¡Toma! ¡Chue! ¡Putino! ¿Y por acá qué hay? Nada ¡Granadas! ¡Ah! Pensé que se le había pegado en el pie Ya, muérete ¡Basta! ¡Basta y aplasta! ¡Pum! ¡No, mami! ¡Ya había un güey arriba y no le estaba haciendo nada! ¡Qué pedo! ¡Ok! ¡Campiamos a las granadas! ¡No manches! ¡El pinche cañón este! ¿Cómo se llamaba? ¡Cañón brute! ¡Hijo de la burga! ¿Cómo? ¿Cómo hace daño, güey? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Hijo de la chingada! ¡Se la pegué! ¡Ah! Por eso salió corriendo para acá ¡Ay, güey! Aguanta, aguanta A ver, ahorita que se quede quieto ¿Quieres saber cómo pegas? ¡Ay, es que no traigo granadas! ¡Pero traigo esta! ¡Se cuida unos vergazos! ¡Choputo! ¡Se acuerda la conduite! ¡Ah, ok! ¡Es lo que se habían robado! ¡Excelente trabajo, Spartan! ¡Neta, ya lo terminé! ¡Wow! ¡Qué rápidas misiones son! ¡A ver, están bien rápidas! ¡Uy! Ok, aquí sí no creo para que vean No creo llenarlo todo ¿Ven? Lo que hice nada más Todo lo que me faltó No, está cañoncísimo Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar el episodio Ya no me faltan unos 3, 4 Creo más bien dicho 5 minutos nos quedan Así que hasta aquí voy a dejar el episodio Espero que les esté gustando No olviden dejar su comentario Y suscribirse Y nos vemos en la próxima Con más Halo Nos vemos Bye bye bye